Me prende el carro, no encuentro trabajo Y a fuerza de tarjetas pago, me trame en mis cuentas Cojo un par de chavos, voy arreglo el carro Y camino de regreso, deja de sonar el radio Sigo bien perlao, cantando en cada esquina Esperando que la suerte venga a verme y me sonríe Contra viento y marea Que tarde temprano se llega Vendí mi iPhone 6, mi guitarra eléctrica Y pan de cosas más para salir de algunas deudas Hasta abrí un YouTube y me puse a hacer covers Con la supuesta idea que algún día me descubriera Mi vuelta me ha encerrado, yo vuelvo y las toco Que al final cuando amanezca olvidaremos ese llor Oh, 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 oh No haberme quitado antes Que los errores hacen nuestro caminar Uno más sabio, quien nunca fracasa Nada intenta, es una muerta estatua Oh, 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 oh Contra viento y marea Oh, 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 oh Que la luz de temprano se llega Oh, 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 oh